Temporal Mi corazón se ve inquieto Temporal El cielo es plomo parejo Temporal El aire está suspendido Temporal No se escucha ni un latito Temporal Todo anuncia la tormenta, todo es ansiedad El instinto va visando, y en un temporal Temporal, temporal Allá viene el temporal Temporal, temporal Que será sin ti mi vida Cuando llegue el temporal ¿Qué será sin ti mi vida? Cuando llegue el temporal Temporal, temporal, allá viene el temporal Temporal, temporal, allá viene el temporal Ay, como el inconsciente Un quejido corta el cielo Temporal Mi alma solloza un ruego Temporal Como duele el no tenerte Temporal Y el amor que se nos pierde Temporal La distancia va creciendo, tu ausencia me va a matar Ya se espera el sinbronazo, ha llegado el Temporal, temporal, allá viene el temporal Allá viene el temporal, temporal, temporal Allá viene el temporal Temporal, temporal Allá viene el temporal Temporal, temporal Allá viene el temporal ¿Qué será sin ti mi vida? Cuando llegue el temporal ¿Qué será sin ti mi vida? Cuando llegue el temporal Temporal, temporal Allá viene el temporal Temporal, temporal, a día viene el temporal Temporal, temporal Allá viene el temporal Temporal, temporal Allá viene el temporal